Ni ego ni celos, ¿no? Y yo creo que por eso, y siempre yo lo digo, cuando los peruanos nos unimos, hacemos grandes cosas. Y en ese momento, mira, fue tan especial, hubo tan compañerismo, que nosotros sabíamos que íbamos a lograr ese título. Porque nos sentíamos con confianza y nos apoyábamos unos a otros. Y eran cracks, pues, todos, sinceramente. Contra Chile, como tú lo acabas de mencionar, me tocó a mí hacer dos grandes partidos en Santiago y en Lima, en el Estadio de la Alianza. Que ganamos 3 a 1 con el gol de Chalaca de Juan Carlos. Y luego, en Chile también hice el gol del 1 a 1. Después Juan Carlos contra Colombia, que nos hizo ganar el partido. Cachito en Bolivia. Cazareto y Cubías contra Brasil. En esa vez no me dieron permiso a mí para ir a jugar. Y Sotil, pues, que viene y, como dice, corona a todos, ¿no? El Cholo, extraordinario jugador también. Entonces, todos contribuimos en su momento y aportamos a la selección sin celos, sin envidias, sin egos. Y logramos el título, ¿no? En esa oportunidad, la selección quedó a manos de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. Porque, con Augusto Moral, que era el presidente, uno de los fuertes ahí, los dirigentes. Y se hablaba, era una época un poco complicada. Incluso que el campeón de la Copa Perú tenía que ir a la Copa Libertadores y todo eso. Había un gobierno militar y había muchos problemas. Incluso el fútbol profesional estaba en peligro, Persi, ¿no? Sí, exacto. Acaba de mencionar a Augusto del Moral, Josué Grande, Soxa de la Alianza. Miguel Pelni estaba de presidente de la federación. Ahí lo nombra. Había el gobierno militar. Y querían amateurizar el fútbol. Inclusive, le delegan a la asociación que se haga cargo del fútbol profesional. Y la federación se hace cargo del fútbol amateur. Inclusive, el campeón de la Copa Perú iba a ser el representante de Perú en Copa Libertadores. Entonces, eran unos cambios radicales, ¿no? Y como ya se acercaba a la Copa América, la asociación se hace cargo de la selección. Sin recursos, sin nada, sin ningún apoyo. Recuerdo que hay un partido previo que se hace contra Ecuador. Ecuador nos gana 6-0. Entonces, la mayor parte de los jugadores más representativos, digamos, estábamos jugando en el extranjero. Y yo estaba jugando en el independiente. Y recibo la visita, pues, de Augusto del Moral y de Josué Grande. Recuerdo claramente, ¿no? Que van para decir, ¿no? Que querían convocarnos a nosotros porque venía la Copa América. Y queríamos, pues, que nosotros juguemos. Que ellos se iban a encargar de los permisos respectivos. Entonces, yo le dije que no había ningún problema. Porque le dio, por supuesto, don Augusto, yo voy a jugar por la selección. Y me dice, si hay un problema, me dice Percy. ¿Qué problema le dio, don Augusto? Es que no tenemos dinero para pagarte. Porque, claro, la asociación en ese momento asumía, pues, el costo de nuestro pago, ¿no? Independiente no cede, pero lógicamente el independiente no nos paga. Entonces, yo le digo, no hay problema. Y dice, si hay problema, no tenemos para pagarte, me dice. Y hago, don Augusto, le digo, ¿qué importa? Bueno, don Augusto, mándeme los pasajes. Y yo voy nomás, no hay... El problema está igual, no, no. Estabas en tu mejor momento independiente. Bueno, sí, estaba yo, la verdad, que andaba bien. Y don Augusto me dice, pero si hay otro problema, me dice. ¿Cuál, don Augusto? No tenemos para pasaje. Entonces, fíjate, la asociación, pues, la verdad, se hizo cargo. Y fueron dirigentes de primera, ¿no? Que fueron a buscarlo, se comprometieron. Nosotros accedimos. Yo fui el inicio de todas esas conversaciones. Después fueron a hacerlo con Juan Carlos, con Cudilla, con Cachito. Y al final fue el Cholo Sotín, me acuerdo, que llega, ¿no? Y que hace el gol de la final. Pero había un compañerismo y creamos una unión, una amistad. Y todos eran grandes jugadores, sinceramente. Eram unos cracks de primera. Entonces, ¿qué iba a haber celos? Si venían, hubiera ya un juego para la derecha, tú jugabas para la izquierda. Cuando llegó el Cholo, ya tú jugabas, Cachito, tú jugabas en este lado. O sea, nos acomodábamos. Y así logramos el éxito, pues, que ahora lo estamos recordando. Esa anécdota, por ejemplo, que van a jugar la final, tú, con Eleazar, a Venezuela, contra Colombia. Y el regreso tiene toda una historia, Percy, ¿no? Porque hubo apagón y todo. Eso mejor cuéntalo tú, porque en otras ocasiones me has contado esa anécdota. Y el público también tiene que enterarse de ello, Percy. Sí, mira, había que jugar el día miércoles la final contra Colombia, en Venezuela, Caracas. Y el día jueves era el clásico de Avellaneda. El clásico, pues, que se mueve todo a Avellaneda. Se paraliza Avellaneda, ¿no? Cuando hay estos clásicos. Prácticamente las familias de Avellaneda ahí se separan, dices. Porque unos son hinchas de Racing, otros independientes. Entonces, había mucha expectativa. Entonces, la directiva no me quería dar permiso. Pero gracias a la relación que tenía don Augusto del Moral con un dirigente independiente, José Pelboin, que apoyó mucho a Perú en esos momentos. José Pelboin se compromete con la directiva y dice, yo los traigo a Percy y a Eleazar el día jueves para que jueguen. Entonces, con esas condiciones nos dieron permiso. Entonces, pues, ya cuando llegamos, jugamos, campeonamos, Cholo Sotil hace su gol. E inmediatamente no festejamos nada con Eleazar del camarín. Habíamos ido ya nuestras cosas al aeropuerto. A ver que pase un avión que venga al sur, ¿no? Y venía un bar y recuerdo, este, y a eso de las 4 de la mañana abordamos un bar y que hacía Sao Paulo Río. Llegaba a las 12 del día a Río y a las 6 de la tarde había un vuelo a Aerolíneas a Buenos Aires. Entonces, esperábamos ese vuelo. Ya estando en el avión y en el trayecto a Lío de Eleazar, ya no llegamos, ¿no? No, compadre, me dice. Ya no llegamos, me dice, porque mira, sí, pues, se demora este vuelo hora y 50. Llegamos 10 para las 8, mientras bajamos 8 de la noche. A las 8 de partida, a las 8. Sí, me dice, ya no, ya. Bueno, llegamos, el avión aterriza en la hora que habíamos, este, que estaba programado, ¿no? Y cuando está buscando estacionarse, vemos, yo veo patrulleros que estaban con las luces y todo siguiendo al avión. O sea, que se estacionen, ¿no? Y yo le digo, ¿y leas a quiénes serán? ¿Quiénes vendrán? Unos políticos, seguro. O sea, que llegan unos políticos, o Camilo Seto, José José, en esos años. O una persona famosa, ¿le? Y de repente el avión estaciona y el capitán del avión, los señores, Belmón, Soria y Rojas, acercarse a la cabina con su equipaje de mano. Y viene el dirigente, che, vení, rápido, tienes que ir a jugar. Llegamos, abrieron la puerta del avión, subió el gerente en el club, nos pidió nuestros documentos y nos metió al patrullero. Yendo hacia allá. En el patrullero estaban nuestras cosas. Y el azar, este, y yo le dijimos, prende la radio para saber qué pasa, ¿no? Y justo, prende la radio y comentaban ahí, este, bueno, el equipo independiente se demora en salir. El refri está yendo a averiguar a ver qué pasa, qué tal. Y de repente, se apagó la luz, se fue la luz. Apagó en el estadio. Habían apagado la luz, ¿no? Aduciendo un desperfecto, pues, ¿no? Pero, por supuesto, era que nos estaban esperando. Ya llegamos nosotros corriendo, estamos al camarín, ya hicimos la zurra, todo, y vino la luz. Y todo fue el comentario de la gente, ¿no? Che, llegaron los peruanos, llegaron los peruanos. Y, bueno, jugamos contra el Racing, empatamos 1-1. Hice un gol, ¿sí? Un golazo hice, sinceramente, ese día. Que el gráfico, ese fin de semana lo tituló. Estos son los motivos por los que amamos el fútbol. Y grafica mi gol, ¿no? No había la maquinita ni tantas grabaciones como ahora, ¿no? Entonces, este, bueno, esa anécdota, pues, la recuerdo siempre. Cómo vivimos, cómo viajamos, de amanecida, todo, y igual jugamos. Imagínate, imagínate, tremenda, tremenda anécdota, Percy. Y de esa Copa América, el partidazo que, bueno, le haces gol a Chile, allá en el Estadio Nacional de Chile, a Vallejo, ¿no? O Nef, porque tapaban esos dos. Tapaban los dos, creo que fue Nef. A Nef. Y acá en Lima, el 3-1 en el Estadio de Alianza. Se juega en el Estadio de Alianza ese día, cuando le ganamos a Chile 3-1, el gol de Chalaca de Olitas, o Media Tijera, hay diferentes denominaciones, parece, tanto de Juan Carlos. Y te mandas otro golazo tú. Fue un partido tremendo, ¿ah? Se habló mucho de esa dupla Percio-Olitas, que después se hicieron muy amigos, obviamente, ya eran amigos y se van a Bélgica también a jugar. Sí, este, sí, ese partido memorable, ¿no? Prácticamente, este, don Augusto, recuerdo que me dijo, eh, Percy, vamos a jugar, estamos buscando estadio. ¿Cuál te parece, mi señor? Yo le digo, el Estadio de Alianza, le digo, este, ese estadio está más cerca, el Nacional es, claro, es un estadio que, referencial de Perú todo, pero en la Alianza lo tenemos con la gente cerca, y ahí la presión para que se entran. Yo estaba jugando en Argentina, pues, y jugaba en esos estadios, y acostumbraba a esta presión, ¿no? Y, bueno, así fue, bueno, fue en el Estadio de Alianza, y estaba un lleno ese día el estadio, pero, y la gente nos apoyó, pues, en todo momento, ¿no? De inicio, me acuerdo que hice el gol. ¿Cómo fue el gol? Un tiro de esquina, eran, iban dos, tres minutos de juego, un tiro de esquina, y hace el centro, creo que fue, un Juan Carlos creo que hace el centro, y salta cachito a cabecear, y la pelota rebota. Y yo estaba perfilado para el lado del arquero, para el lado derecho del arquero, ¿no? Pero hacia atrás, más o menos a la altura del punto penal, un poquito más en diagonal, y la pelota me viene hacia mí. Entonces viene y la empalmo de izquierda, ¿no? Y la clavé, pues, en el ángulo. Bueno, ese fue el primer gol, y ahí ya, no parábamos, seguimos, seguimos. Viene ese pase de chumpitás que me da por la banda derecha, un pase a la espalda del lateral, que yo corro. Soto, me acuerdo que era el central, que había salido a cerrar la manga, y yo pico y amago. Y cuando se pare yo, vuelvo a salir. Entonces le saqué, pues, una ventaja de dos, tres metros, porque yo tenía... El trucha, por eso te decían el trucha. Sí, pique y amago. Y veo que Juan Carlos se está cerrando. Entonces saqué la pelota un poco hacia atrás. Y él va y se perfila el culo para su pibe, la para y se voltea y la jala, ¿no? Sí, golazo. Y golazo también, ¿no? Y el último gol va a ser mi compadre Soria, que ahora lo vas a entrevistar. Claro, va a estar con tu compadre Eleazar. Tus dos compadres fue Saúlitas, que se recién tiempo en Bélgica, y tu otro compadre Eleazar Soria. En un ratito lo vamos a entrevistar en Independiente, la dupla peruana ya, ¿no? Claro, él fue el que mete un pase del lado derecho, y yo esfuerzo la jugada, y la pelota rebota, y Teófilo entraba, y pú, anota el carcero. Entonces, ya después paramos un poco, porque si seguíamos de ese ritmo, te juro ese día, iba a ser una goleada pero histórica. Pero ya Marcos un poco dijo, ya, tranquilo, ¿no? Y nos bajó un poco las revoluciones, pero un gran partido, sinceramente. ¿Qué tal el equipo, Percy? La verdad que un gusto haber recordado, recordar estas anécdotas, que las tenemos que compartir con el público, en donde, como he mencionado, ¿no? Es que calidad de equipos, tanto los del medio local como los del extranjero, ustedes que venían del extranjero, ¿no? Muchos de México, ¿no? Chumpitaz, Oblitas, tú de Argentina con Eleazar, el nene de Suiza, o de Portugal, y en esa época también donde jugaba, Cholo Sotil de Barcelona, es decir, ¿no? Cachito también estaba en México, y los nacionales también, ¿no? Cazareto, que entró muy bien, estaba Pedrito Ruiz, también estaba en ese equipo, ¿no? Me acuerdo que estaba Sartor, Panadero Díaz, de lateral, Chumpi con Julio Meléndez, Calderón en la sala, Chato Párraga también, Raúl Párraga, buen jugador, Santiago Ojeda también. Que le acabas de mencionar, por supuesto, y nos complementábamos todos, ¿no? Era, en realidad, un equipo. O sea, tú para ganar necesitas tener un equipo. Que todos empujen el balón hacia el largo contrario, que todos estén unidos, que todos tengan el mismo pensamiento, y sin egoísmo, y lo logramos, porque era, venía, cuando vino Cholo Sotil, mira, todos estábamos felices. O sea, nadie pensaba, y viene Cholo, y voy a salir yo, salgo yo, sales tú. No, no, que venga, que va a aportar, y mira cómo aportó. Claro, de Cholo, la anécdota que vino con relojes, ¿no?, de Barcelona para todo el equipo, pero tú no pudiste agarrar tu reloj, porque rapidito te fuiste a jugar el independiente de Racing con el azar, ¿no? Siempre le digo al Cholo, échale mi reloj, se ríe el Cholo, ¿no? Sí, trajo el reloj. Bueno, pero qué lindas épocas. Ese grado de amistad había. Entonces, cuando hay unión, se logran cosas grandes. Así es. Eso tiene que imitarse, los grandes momentos de fútbol peruano con un crack como Percy el Trucha Rojas. Para cerrar, Percy, ¿qué opinión de la Liga 1 Movistar? Tú eres comentarista de lujo de Gol Perú, y el campeonato ahora con Alianza en la punta, la U que empató con Cantorlao, Cristal que empató con la San Martín, y Alianza, tremendo triunfo en Arequipa. Claro, estamos hablando de la parte de arriba, de la parte de abajo también. También, ah, hermoso. Exacto, entonces esto nos da una muestra de lo interesante que está el campeonato de la Liga 1. Indudablemente, estos partidos, estos cuatro partidos que faltan, van a ser finales para todos estos equipos que tienen posibilidades. Ojo, nadie habla de Binacional, pero Binacional está, creo, a cuatro puntos desde el primer lugar. Cuidado con Binacional, que tiene partidos de local contra Cristal, Alianza, y puede campeonar en clausura también, ¿ah? Y ya sería el campeón, porque sí, campeón de la apertura y de clausura. Campeón Nacional. Y ahora en mano de Roberto Mojera, que lo saludo a Roberto y lo felicito, que ha entrado muy bien al equipo y que está ganando. Entonces, este, el campeonato, la verdad, está interesante por donde lo veas. Entonces, Alianza, U, Cristal, Binacional mismo que está y son equipos con posibilidades de poder lograr el campeonato. Y en la parte de abajo, pues, que está Piratas, San Martín, Municipal, ¿no? Y más arribita ahí UTC, Boise, que lo empatan ayer un partido que lo tenían prácticamente ganado, ¿no? Pero eso, pues, lo que hace interesante el torneo, y ya saben que todos lo tienen que ver por Movistar, ¿no? Por Canal 14, que ahí, y 714 en HD, que ahí nos prendemos todos, ¿no? Percy, un gusto como siempre, muchas gracias. No, gracias a ti, Ramiro, un recuerdo maravilloso. Y cuando me encuentro con gente de antes, ¿no? ¿Cómo hablan y cómo disfrutan de los tiempos esos que pudieron compartir con nosotros, ¿no? Hinchas y jugadores.